Bueno, mis crack, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Tenemos un video nuevo por nuestro canal para hablar sobre lo que sucedió el día de hoy con el Real Madrid y su compromiso en la Supercopa de Europa. Pero antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario que nos ayudarían muchísimo, mis crack. El Real Madrid se proclama campeón de la Supercopa de la UEFA tras vencer al Atalanta. Ahora Mbappé se cuelga el primer título con el cuadro merengue y lo hizo anotando un gol en esta gran final entre el Real Madrid y el Atalanta. El resultado fue de 2 a 0. El Atalanta es un equipo italiano, sabe defenderse, lo hizo muy bien dentro de los primeros minutos del encuentro. De hecho, se miraba mejor que el Real Madrid, pero el Atalanta tuvo un par de errores que obviamente el Real Madrid lo supo aprovechar y llegaron los goles del equipo blanco. La buena noticia para el Real Madrid es que ya se estrenó Kylian Mbappé, ya anotó y se vienen grandes cosas para este torneo que ya está a punto de iniciar la liga. También se vienen cosas interesantes para la Champions. Yo creo que el Real Madrid es un equipo totalmente favorito a poderse ganar todo lo que se ponga en juego. Entonces, miscrack, esa es la información que gira en torno al Real Madrid. El día de hoy se coronó en la Supercopa de Europa tras vencer al Atalanta 2 a 0, miscrack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!